bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo continuando con la batería de hi panel pro como yo puedo restablecer una contraseña en la vida real un amigo me trajo un grabador de marca hi look y me dice que le colabore que no tiene la contraseña del usuario admin y también quiere que lo desvincule vamos a utilizar hi panel para poder desbloquear o cambiar la contraseña del usuario admin a través de el celular el resumen vamos primero es estar en el lugar donde está el grabador y conectarnos al mismo segmento de red quiere decir que si es 192 168 100 algo tu celular también tiene que estar en el mismo segmento de red segundo vamos a enviar un caso de trámite a high vision recordemos que este proceso también lo hacíamos mandándole un correo electrónico a high vision a soporte técnico y muchas veces nos constaban no contestaban rápido se demoraban un día dos días quiere decir que el mismo proceso que hacemos con el sap tools de sacar o extraer el archivo punto xml también lo podemos hacer desde el celular es el mismo proceso prácticamente pero lo enviamos desde el celular nosotros con el sap recibíamos el correo lo descargamos y otra vez lo volvíamos a subir en este caso por salt tools en este caso nos van a enviar a través del mensaje del sistema un código y ese código lo vamos a utilizar para poder restablecer la contraseña nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienen algún tipo de proyecto que nos puedan involucrar les comparto mi número de mi celular retornando al tema nosotros tenemos la aplicación nos vamos al icono de las funciones de las principales funciones compatibles y nos vamos a ir donde dice restablecer contraseña nosotros vamos a hacer el método que estamos en la misma red del grabador y vamos a utilizar restablecer contraseña escogemos dispositivos lan toque aquí si el dispositivo que necesita el restablecimiento de contraseña de su teléfono están en la misma red significa que no puedes hacerlo este método de forma remota lo que va a hacer es escanear como el satp acuérdate que escaneaba todos los dispositivos estando en la misma red verdad y me dice que encuentra uno que tiene una contraseña incorrecta presionamos el icono que está en la derecha y voy a escoger donde dice contraseña olvidada contraseña olvidada aquí en el caso en que vas a enviar aunque sea redundante el caso a high vision recuerda que tú hacía con el sap tools extraías el archivo punto xml y lo mandabas a ellos es exactamente igual pero lo estás haciendo a través de la plataforma high panel pro te va a pedir algunas datos en este caso te está confirmando que este es el dispositivo que lo vas a afectar segundo tienes que tomarle una foto del sticker del sticker del grabador tercero el automáticamente te va a escanear o te va a extraer el archivo punto xml con el satp y presionas en este caso el botón opción botón en los cuales estás permitiendo aceptas que el permiso para reiniciar la contraseña luego de tener lleno todos los variables todos estos casos tú ya lo envías en este caso como ya tienes registrado tu correo electrónico cuando te registraste aunque sea redundante en high panel pro te registraste este es un correo este es el correo que él está utilizando y vas a tener que utilizar restablecer contraseña te dice opción 1 si no has obtenido respuesta automática por favor espera 10 minutos mientras tu caso es procesado manualmente por uno de otros agentes si por ave motivo tú en el caso te van a mandar un código y tienes un error tienes la posibilidad también de que no te conteste una computadora en este caso te está contestando una computadora vuelves a reenviar el caso y ya te puede contactar es un humano si la solicitud fue rechazada repuede que puedes enviar otra vez el caso ahí ya fue enviado como enviaste con el sap tools pero estás haciendo otra vez de el celular con high panel ahora tienes que esperar la respuesta la respuesta es prácticamente inmediata te va a llegar pero donde la encuentras te vas a la parte de mensajes en la parte superior derecha mensaje del sistema donde dice notificación en su caso de apoyo notificación en su caso de apoyo datos del caso aquí me se me pasó una lámina en los cuales te va a salir un listado de todas las notificaciones y vas a ver a través de la fecha y la hora puedes identificar cuál es tu requerimiento aquí tienes la opción de poder es que si hay algún tipo de error puedes reenviar nuevamente para que te conteste un humano lo más importante es esto el código este código es aquel que le vas a tener que añadir para poder es resetear al usuario admin vas a restablecer la contraseña y aquí vas a colocar el código el código el código que donde lo sacaste lo estás sacando de datos del caso donde lo encuentras en la parte de mensajes en mensajes te vas mensajes del sistema escoges el último el más fresco que tengas puedes verificar por la hora y la fecha datos del caso y vas a escoger en este caso la parte superior subes un poco y te va a salir este código yo lo copié en la mano en una en una hoja con la mano en una hoja para tenerlo listo vamos a caso de trámite dice el código o cadena de restablecimiento entonces yo utilice el código se me hizo más fácil lo coloco la nueva contraseña confirmo la contraseña y le doy aceptar lleno todos los variables le puse a aceptar si no te funciona por ave motivo le puedes enviar caso de nuevo para que te conteste un humano me dice operación correcta entonces podemos concluir indicando que los pasos serían si te llega un grabador o vas a ver a un cliente paso uno que sería que estés tu celular en el mismo segmento de red dos vas a enviar en este caso un correo electrónico el correo ya no lo tipeas porque ya está inmerso o incluido o embebido en el HiPanner Pro le envías a HiVision HiVision lo tramita y te lo reenvía prácticamente inmediato eso lo hace un robot si te das cuenta es muy similar a lo que hacemos a través del correo electrónico que uno lo envía recibes en la parte de mensajerías ves mensajes de sistema copias el código el código lo vas a poner donde dice restablecer contraseña y nada más si tienes algún tipo de error o falla o no te funciona te da la opción de poder enviar en este caso es a un humano ese requerimiento espero que te haya gustado este pequeño video tutorial recuerda que estamos nosotros en Guayaquil Ecuador cualquier tipo de proyecto nos puedes contactar suscríbete al canal saludos